No, 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 la última ya te manco culo Ay, ay, ay El guaje metabólico Dios, 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 Dios Que gios en la noche, cual si le hicimos Ya, yo solo digo que metabolismo es preparación Hoy hay quien no asimila lo bueno La costumbre de lo mismo es tripe Y se hace ley por derecho Me resultó gracioso palabra y no lo olvido Consuetudinario, yo soy el hasta aquí de la repetición del puto partido Sonando de nuevo pa' ti Porque vende el estilo, no es un colectivo Putos ateos convertidos a mis doctrinas sin sentido Saben que pa' escuchar a Dios hay que oír cuernos Y aquí hay toros, rabos, vídeos Antonellas, huevo, papronas, dice Julio Lleva buscando luz pa' sus mañanas de encierro Ojos vistrios, cansados de mirar opacos Zapatillas o playeros, corre, corre, que te pillo Oye, ya no llego, me quedé dormido en el podio Solo despierto entre tanto río Pa' decirles por aquí, silencio Soy yo que me borracho Soy el maldiego desconcertado diciendo Ya me de nuevo en el lío Lo juego como la croc Siempre detrás del tesoro Doble pista y por el culo Que si no, no siento Al final la clave del asunto Modero como balbigo Original y duradero Como un tejano Lago a la piedra No pasa por él los años No hay despiste en el semáforo Donde te espero Aga ir al tónico, sonó Sin más remedio Separa, me entiendes Solo del revés Putos dislésicos Lésico, tóxico Pero nutritivo Equisema mental Y pillosa, me resina Como hormigas atrapados Nada que hacer es la savia El árbol sabio Quieto, raíces fuertes Daniel, san carne de barrido Estar la escoba Mágica, cójela Vuela mi letra bruja En lo mundano Barrelo perdido Reversible y polisémico Vuelvo al principio Cocina en un momento Tapas palacera Y sábado de desayuno Dame el sorío Que tengo el patrón medido Toma prueba Lo adelgaza Siempre gordo Regurgito, flow Apuro Papilla, alimento Toda la gru Y me sobran Se desobraos clásicos En salamanca Niños fabélicos Y esqueleto Ya fue moda Fato El cab que más mola Muñeca y velocidad Oye, demasiada cera Meñiqui, bastoncillo Pergonación de tímpanos Y drena La burbuja molesta Todo ese río Sufrimos de oído Estás a mucha sordera De llegar a escucharme, primo ¡Suscríbete al canal!